¡Suscríbete al canal! 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 Simple, it's simply good Young ho, infinitely hood R.O.C. and you don't stop Couto, B.M.C. and don't stop Nigga NYC and we don't stop Mr. Rock, Mr. Rock R.O.C. and we don't stop Don't shout B.M.C. and we don't stop It's your boy J.Z. and we don't stop Nigga R.O.C. won't stop Galeturot Hey ladies Galeturot Okay Galeturot Hey ladies Galeturot D.J. Toa suéltala Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Galeturot terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Galeturot Te ponen bien locas con Gobi te tocas Yo las backgroundo en ese bombo estable ChadOKa Tú no baila como yo, tú no baila como yo Mucho으ques de muchos jazz nos matamos terremoto. 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 Dale duro. Terremoto. 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 Dale duro. We're my ladies, yeah. Dale duro. Hey ladies. We're my ladies, yeah. Háblale. S-H-O-I-G. J. Yeah. Yeah. Que este día sea diferente. Quiero despejar un poco mi mente. Dejar que todo fluya como sea conveniente. Olvidarme de problemas y de esas cosas siguientes. Darle vuelta a la página y pasar a la siguiente. Atentamente, la mente más caliente. Nuestro amor ser eterno, tú lo quito por siempre. Echo de menos esos senos de repente. Se me da por alucinarte viendo entre la gente. Mienten, todos mienten, todos mienten. Al decir que la distancia solo es para valientes. Que esté hecho a la medida de corazones fuertes. Yo siento que me parco si no beso en tu frente. Vente. Solo vente. Solo vente. Sussurrame al oído que te quedaras por siempre, que me quieres pa' siempre. Que me quieres pa' siempre, que me quieres es pa' siempre, Que me quieres es pa' siempre. Ay disiploc. No creo en el amor pero creo en ti ciegamente. communauté. 에게 wil1j tonel. ốt community. Gotta stay fresh ma Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta T-Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muñer No les bajamos, mas nunca paramos Eso trop a lo y plan ¿Dónde está obligando? ¿Dónde está obligando? Say yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Okay, party people in the house Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah DJ Goat Swing ¡Gracias! 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 DJ toda suelta May I have your attention please May I have your attention please Will the real Slim Shady please stand up I repeat Will the real Slim Shady please stand up We're gonna have a problem here Y'all act like you've never seen a white person before Jaws all on the floor like Pam Like Tommy just burst on the door They started whooping her ass first and before They first quit divorce, sewing her over furniture It's the return of the Oh wait, no wait, you're kidding He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said Nothing you idiots, Dr. Dre's dead He's locked in my basement Feminist women love him and him Chicka 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 Slim Shady I'm sick of him, look at him Walking around, grabbing his you know what Flipping a you know who Yeah, but he's so cute though Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose But no worse than what's going on in your parents' bedrooms Sometimes I wanna get on TV and just let loose But can't, but it's cool for Tom Green to hump a dead moose My bum is on your lips, my bum is on your lips And if I'm lucky you might just give it a little kiss And that's the message that we deliver to little kids And expect them not to know what a woman's clitoris is Of course they're gonna know what in their courses By the time they hit fourth grade They got the Discovery Channel Don't think we ain't nothing but mammals Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes But if we can hump dead animals and anteloupes Then there's no reason that a man and another man can't elope But if you feel like I feel, I got the cantidote Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes So I'm Slim Shady, yes I'm the real shady All you other Slim Shaddies are just imitating So I'm the real Slim Shady Please stand up, please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real shady All you other Slim Shaddies are just imitating ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!